¿Es un mito o una realidad que las pastillas para dormir aumentan el riesgo de morir? Una investigación llevada a cabo con 10,500 personas que recibieron medicamentos para el sueño demostró que el consumo de estos medicamentos incrementaba casi cuatro veces las probabilidades de morir con respecto a quienes no las consumen, incluso en aquellos que consumieran menos de 18 pastillas al año. No es un mito, es una realidad. Las pastillas para dormir tienen efectos cardiovasculares importantes. Artículos recientes y trabajos en diferentes tipos de población han mostrado que pacientes con condiciones subyacentes como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad coronaria, a quienes se les adiciona el consumo de medicamentos para dormir, tienen ellos un riesgo más alto de fallecer más tempranamente que pacientes con las mismas condiciones sin el uso de pastillas hipnóticas. Es por esto que se hace necesario que si una persona requiere de medicamento para dormir, lo haga juiciosamente de acuerdo a las indicaciones de su médico y evite el uso de estos medicamentos sin prescripción y sin el cuidado de su médico. Por favor, no usen medicamentos para dormir sin que hayan sido prescritos previamente. De igual forma, no solo se incrementa el riesgo de muerte, sino que también una persona que consume algún medicamento para poder dormir puede contraer más fácilmente cáncer en un 35%. En lugar de recurrir a los medicamentos, evite las luces de los computadores, teléfonos inteligentes y tablas, pues éstas producen un tipo de luz azul que suprime la melatonina, sustancia encargada del sueño y el sistema inmunológico. Acondicione su habitación con una correcta ventilación. Evite las sustancias pesadas y mantenga un horario fijo para dormir.